Bienvenidos a Legados Friki. A ver, hoy vamos a hablar de una peli que estrenó en Netflix. Seguramente muchos de vosotros, como nosotros mismos, sois un poco adictillos a Netflix. Para un rato que no se sabe qué ver, siempre recurrimos a esta plataforma a ver qué hay a última hora. Y bueno, la verdad es que ayer hubo un estreno que estaban esperando muchísima, muchísima gente a ver cómo sacaban la historia de... Bueno, de Mowgli, del niño criado por lobos en la selva. Pero, advertencia, si esperáis esto, nada, no hay divertidas canciones, lo siento mucho. Así que nada, ahora os comentamos a ver qué es lo que nos hemos encontrado. Bueno, y ante todo, ante todo, vamos a saludar que ya como gente súper famosa en YouTube que somos, pues ya nos dicen saludarnos, nos da mucha vergüenza. Pero bueno, por ahí tenemos a Eugenio Santiago, que ya nos dio hace un montón de tiempo, oye, saludarme que siempre comparto vuestros vídeos en Facebook y por ahí. Y nada, pues saludado que era Eugenio, además que lo conocemos en persona, tenemos esa gran suerte. Luego Topper Healy hace poco que nos lo comentó también. Y... Verónica Serloquia, que siempre nos comenta muchas cositas y la verdad es que nos gusta porque lo que más esperamos es un poquito de interacción y eso nos encanta de ella. Y como siempre, Charo y Óscar, que también los conocimos en persona, en una cificón y... Maravilloso. Y aparte a todos, a todos los que nos veis por ahí, a Diego, ahí va un montón que evidentemente no nos acordamos de todo aquí de memoria. Pero bueno, Moblin, ¿qué nos vamos a encontrar con Moblin? Hay que decirlo primero, que es una película dirigida por Andy Serkin, el pupilo de Peter Jackson, el que hizo de Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos y del Hobby. De César en el Planeta de los Simios, la verdad que casi todo el mundo, aunque últimamente hace apariciones en Los Vendadores, en películas de Marvel, dando su cara real. Pero bueno, siempre ha sido más conocido por ser este gran actor que encarnaba personajes digitales. Además que es más guapo de Gollum que su cara real. Yo creo que ese era el motivo. El caso es que este hombre se ha lanzado a la dirección en un proyecto que lo producen tanto Netflix, la misma plataforma, como la Warner. Ya había sido director de segunda unidad en el Hobby y en el Señor de la Nillos no es tu segundo. Sí, se ve que está el hombre ahí tanteando el terreno. El caso es que ha leído una peli que a nosotros nos extrañó mucho porque, claro, tenemos muy reciente la versión real con personajes, bueno, personajes Mowgli, los demás son todos digitales. Pero bueno, la del libro de la selva de la Disney que lanzó hace pocos años. Sí, que dirigió el director de Iron Man 3, John Favreau. Y bueno, a ver, lo que hemos dicho en la presentación del vídeo, olvidamos totalmente de la historia de Disney. Esto es, digamos, una versión de los relatos y del libro de la selva en sí. Sí, la estética sí es muy similar a esta de Disney que comentamos, aunque un poco es como la hermana pobre. Que no está mal, ¿eh? Que la verdad que no están mal los efectos de cómo están realizados. Lo que es un poco extraño, porque es que nosotros veíamos los lobos, algunos animales, y tenían las caras como un poco humanizadas. Yo creo que les falla más a lo mejor el diseño de algunos personajes que luego cómo están hechos. Hay que ver que es un producto para televisión, pero tiene una gran calidad. Pero no, ya decimos, no es que nos parezca que estén mal. Nos parece raro. Sí, son un poco raros. No hay a veces que te dan incluso mal rollo porque los ves como un hombre luego a mitad de transformación. Parece un poquillo así a veces. El caso es que también Andy Serkin ha tenido la suerte de colaborar y contar con las voces de gente muy famosa, ¿no? Del mundo del cine. Mira, tenemos a Keith Blanc haciendo de K. Que, por cierto, la dobladora que lo hacía en España también, bueno, la ha sido doblaje, la dobladora depende. La ha sido doblaje también es la que le ponen a voz en la versión en castellano. Tenemos a Benedict. A ver si lo digo bien. Cumple Bar. Bueno, él cansa de serlo y los dos extraños. Ese hombre también participa. Sí, que es Sir Khan. Y además que tenemos también la suerte de que el mismo actor que hace su doblaje en Sherlock y en el Doctor Extraño, Iván Muela, el gran Iván Muela, que me encanta su voz, pues también hace la voz aquí. Y es como cuando hizo la ira de Khan, ¿no? Que hacía de Khan. Aquí la voz en español le da un tono mucho más serio, mucho más acojonante. Es brutal la voz de este hombre y cómo cambia de un papel tan cachondo como Fray o el Príncipe Belé ahora a Chip Khan. Sí, a ver, ¿qué más actores teníamos? El propio Andy Serkin que hace de Balú. A su hijo lo pone también en un papelito que lo vimos luego en los títulos de crédito. Su hijo también tiene un papelito ahí. y bueno, hay otras voces conocidas. Bueno, pues aquí tenemos pues básicamente la historia, ¿no? del libro de la selva, ¿no? del relato del libro. Entonces, sí que cambian varias cosas, pero bueno, al final te quedas con una historia que a mí personalmente me gusta, pero no me ha llegado a encantar. Y no es porque la versión antigua, la de Dubuito, por ejemplo, sí, que me encanta, pero la versión que hizo Jon Favreau no me encantó tanto. Es demasiado otra relación de dibujito a imagen real. El caso es que aquí, por ejemplo, mientras están en la selva me gusta bastante, me está bastante bien todo lo que es la historia, aunque cambian cosas, pero una vez que llega Mobley al poblado de los humanos baja mucho el ritmo y no me gusta tanto. Sí, a mí me pasa lo mismo. Es verdad que creo que como hay tantas versiones o por lo menos versiones tan recientes de esta misma historia a lo mejor han querido desligarse un poco ofreciéndonos algo más, pero ese algo más que nos ofrecen yo creo que pierde bastante el interés porque tenemos toda esa parte del entrenamiento en la selva, de ese niño metido con una familia de lobos que es educado, moviéndose por allí, le aparecen los monos, le aparecen no sé qué, que eso me gusta bastante, pero cuando se mete con los humanos es verdad que como que te ponen la trama como más seria, el niño se enfrenta como a situaciones muy duras, como ves que los humanos en realidad son bastante, bueno, bastante asquerosos iba a decir, no, pero sí que te ponen que el niño empieza a descubrir un poco la complejidad de la vida, hay por ejemplo un personaje que es un cazador que acoge al niño, se ve que al principio le hace su papel como de padre adoptivo humano y cuando el niño le coge cariño, cuidado, cuidado, que hay esos hilecillos por ahí, bueno, es que se va un poco la vida, bueno, digamos que Mowry es un poco más moncete y va la suya y no sé, no me ha gustado eso del personaje, también es verdad que estamos tan acostumbrados a verlo tan dulce cantando, este Mowry no va a cantar y si cantas es heavy porque vamos, la verdad que es que te choca mucho, ¿no? ciertas cosas de las que hace Mowry, el final, como engaña algún personaje lo dejaremos ahí porque no queremos contar nada, la película no tiene ni un día, la verdad que es que me chocó mucho y me llegó a desencantar, es que me ha defonado un poco en ese aspecto y lo que es el final, digamos, el clímax de, digamos, humanos contra animales de la selva, lo vemos precipitado, lo vemos como muy bien que vamos a terminar la película ya y no me, a mí no me ha llegado a encantar la película, a encantar lo de que me gustara, sino a encantar. Pues eso, sí, la verdad que un poco resumiendo, una película que de buena factura, sobre todo evidentemente va a ser un producto televisivo, aunque con algunas cosas rarillas de ver, la historia está bien contada, con aportaciones nuevas, supongo que al que le gusta mucho esta historia por lo menos ve cosas distintas, de la mitad del tramo hacia el final, ya esas cosas distintas es a criterio propio, a nosotros no nos han convencido, supongo que a la gente que le gustará, porque es verdad que las ideas que suelta ahí no dejan de ser interesantes, pero, no sé, las veo un poco fuera de tono con lo que es ese tipo de historia. A lo mejor, incluso en serie habría sido una maravilla, pero claro, tiene que ser un gran corrazo y un gran dineral lo que se tienen que gastar para hacer estas cosas. Pero bueno, ya está, que al final es como siempre decimos, en nuestra opinión, si os ha gustado un montón la película, no nos peguéis. eso sí, sé que estáis fritos por que algún día hablemos de que a Mal le gusta algo y a mí no, o viceversa, porque es que siempre tenemos más o menos la misma... un poquito, sí, pero llegará, llegará. De hecho, ya hemos visto alguna cosilla que tampoco terminamos de estar de acuerdo, así que nada. Tampoco es... Un día haremos un poli bueno, poli malo y nos ponemos así loco. Bueno, el caso es que, a ver, nos gustaría contar más cosas, pero ya se iba a meternos en el terreno del spoiler, que ya estaba a punto de replicarse ya que en el plan, pero claro, no sabemos si en algún futuro haremos vídeos de estos típicos que te cuentan una cosa y luego te sueltan los spoilers, así que no sé cómo iremos tratando las cosas. El caso es que de momento sin spoiler para daros una idea de lo que hemos visto y de lo que nos ha parecido. Eso sí, vosotros no os cortéis ni os ponéis ni ospoiler a la hora de comentarnos si habéis visto esta peli, si la vais a ver, si le tenéis gana o lo que os ha parecido. Que en realidad es lo que nos gusta. A ver, vamos a contestar porque lo que hemos dicho al principio de que tenemos muchos seguidores es mentira, o sea que podemos ahora mismo por lo menos hablar un poquito de tú a tú con todo el mundo que nos comente y nos encanta. A ver qué impresión nos ha dado esta peli. De nada, como siempre que la Fuerza Frica os acompañe. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!